Hola chicos, continuamos con el proyecto 6 de la semana 5. Hoy realizaremos la actividad número 2 denominada Unidades de Masa y Conversiones para quinto, sexto y séptimo. El gramo es la unidad fundamental de las medidas de masa. Su símbolo es G. El gramo tiene múltiplos como kilogramos, hectogramos, decagramos y submúltiplos como decigramos, centigramos, miligramos. Su factor de conversión es 10. Según el esquema, vemos si queremos pasar de una unidad de medida mayor a una menor, multiplicaremos por 10, 100, 1000, etc. En cambio, si queremos pasar de una unidad de medida menor a una mayor, dividiremos de igual forma por 10, 100, 1000, etc. Veámoslo de otra manera. Si subimos la escalera, dividiremos. En cambio, si bajamos la escalera, multiplicaremos. Te invito a observar la solución de un problema realizando conversiones entre unidades de masa. Una receta necesita 400 gramos de harina. Si Camila solo quiere hacer un cuarto de la receta, ¿cuántos kilogramos de harina necesita? Lo primero que vamos a hacer en esta interrogante es multiplicar los un cuarto de gramos para mil. Dándonos como resultado, 100 gramos. Ahora, estos 100 gramos los convertimos a kilogramos. Si observamos nuestra escalera, nos damos cuenta que vamos a pasar de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, dividiremos para mil, por lo que subimos tres escalones. Para resolver esta división, lo que haremos es recorrer la coma hacia la izquierda tres espacios, ya que estamos dividiendo para mil. Lo que quiere decir que Camila necesita 0,1 kilogramos para su receta. Te retamos a resolver otro problema en tu cuaderno. Laura y Juan son mellizos. Cuando nacieron, Laura pesó 630 gramos más que Juan. Sus pesos se han igualado gracias a que Juan come muchísimo. Si al nacer Juan pesaba 2,25 kilos, ¿cuánto pesaba Laura al nacer? Para resolver este interrogante, vamos a convertir el excedente de peso en gramos que tenía Laura a kilogramos. Si observamos nuevamente nuestra escalera, nos damos cuenta que vamos a ir de una unidad menor a una unidad mayor. Por lo tanto, dividiremos para mil, ya que subimos tres escalones. Para resolver esta división, lo que tenemos que hacer es recorrer la coma tres espacios hacia la izquierda, ya que estamos dividiendo para mil. Lo que quiere decir que el peso más que tenía Laura era de 0,63 gramos. Ahora, para conocer cuántos kilogramos pesó Laura al nacer, debemos sumar los 2,25 kilogramos que pesaba Juan más los 0,63 kilogramos que tenía el excedente Laura al nacer. Lo que quiere decir que Laura al nacer pesó 2,88 kilogramos. Con esto, hemos terminado. Sigue practicando con otros ejemplos para que afiantes este conocimiento. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias.